Ok, ahora vamos con las ruedas delanteras Las ruedas delanteras tienen sin duda una de las piezas más No digas muy difíciles, pero sí Técnicas Tienes que tener la impresora muy bien calibrada para imprimir estas piezas Fíjate, esta es una piecita Súper pequeña, tiene un hueco de 2 milímetros Y afuera tiene un diámetro de 3 milímetros En teoría la podrías imprimir con el pico de 0.4 con un solo borde Eso es claro, eso lo deciden es el AISER automático Pero es sumamente importante esta pieza También podrías hacerlo con un tornillo M3 Pero por lo que pude comprobar el tornillo M3 no encaja perfectamente en el rodamiento 3 Porque la rosca M3 no es exactamente 3 afuera Entonces bueno, decidí hacerlo de esta manera Y también para conservar que todos los tornillos del carro, del chasis Salvo el del Cervo Todos son M2 Entonces todos utilizan la misma llave Eso bueno, simplifica mucho a la hora de hacerle mantenimiento Como les digo, no es una pieza difícil de imprimir Y se imprime extremadamente rápido Entonces bueno, es fácil digamos que calibrar la impresora para imprimir esta exclusivamente Claro, obviamente Si no les da, simplemente la repasan con la broca de manera que pase el tornillo El tornillo aquí es pasante O sea, no tienen que enroscar Simplemente pasante Ok Para las ruedas delanteras Bueno, simplemente le pegan el caucho Que yo lo imprimí en TPU También lo pueden imprimir en PLA Pero bueno El PLA sobre el piso pulido No tiene casi nada de agarre Y vuelve el carro muy difícil de manejar Y colocan uno de los rodamientos en el centro de la rueda Esos rodamientos los pueden colocar O haciendo uso de por ejemplo La cabeza de un tornillo Colocan el rodamiento y lo empujan O incluso con piezas impresas en 3D Por lo menos este hub funcionaría Lo ideal es que lo empujen con cuidado Tanto para no romper el ring como para no dañar el rodamiento Y recuerden que cuando la estén empujando Tienen que apoyar la rueda en algún sitio No la apoyen del borde Traten de apoyarla de la parte central Porque si no cuando el rodamiento llegue a tope Pueden romper la pieza Me explico Tienen que tomar una pieza redonda Por ejemplo esto Esto me serviría de tope Y podría empujar el rodamiento desde aquí Con algún Como este tornillo Empujar el rodamiento así Con unos golpecitos Puede ser de martillo Si le van a usar el martillo Si le van a usar el martillo Le van a usarlo muy suavemente Para empujar el rodamiento Debería ser fácil de colocar Porque el hueco tiene la medida Que después salvo De nuevo La impresora tiene que estar bien calibrada Para que estas medidas queden bien Bueno Después de haber hecho esto El ensamblaje es relativamente sencillo El tornillo con la pieza De complemento Pasa por el rodamiento Y del otro lado Va uno de estos anillos De la que enfoque Ajá Y lo ha puesto ahí Y esto Va enroscado En el hub Cuando termine de apretar El anillo Va a estar separando El rodamiento del hub Y asegurando Que el rodamiento Este Bien centrado Bueno Repetir lo mismo Para el otro lado Poner el rodamiento Vamos a limpiar esto El anillo Fíjense que el anillo Tiene Un pequeño escalón La parte pequeña Va hacia el rodamiento Que es lo que toca La pista interna Del rodamiento Switch Y enroscamos Y enroscamos Y con eso ya tenemos La Suspensión En dirección En cauchos delanteros Armados Esto que está aquí Es pega Ya les voy a mostrar Por qué Tiene pega Esa pieza Ok Ahora vamos Con la parte Tras